es ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no sé, ya sabes qué viene antes de entrar. no puedo ver si puedo verte con esto, sí okey, ahora voy a verlo. hablar conmigo a mío y 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 Yo... No. ¿Vale? Oh... ¡Lue cómo. ¿Para Aunt Sin Paleo? ¿Cantan? ¿Cantan? . 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 ELA HAWAE HAWAE ELSEOAL DE. TOOL SACALA TANI. KONTINIA YABLES DE CEDA OLA LAR? ACÍD LA. E näida? LAA TAMAMIA. LAAABA. LAABA AZAI Y AONY MISH FAHMA. ICHMAINE LMA ANDREA ICHMAINE LMA ANTE Anytime s'aقlda ki B'T definite TARGET L'HAdra .. y no hay algo y concluido de себя... ... y yo dije que tu pot entertainment y te integrity? ... y ... bien sew those manifestation ... es algo que bị la il Gesellschaft ... me acuerdo ... okey! ... okey! ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. ¿Y nos encierro? ¿O lo que? ¿Eintes que me juntas en la fin? No, claro. ¿La no me supe? ¿Vale? ¡Dí una viña! ¿Y usted, ¿de mi? ¿de? No, 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 no. No, no. No hay nadie así, no lo sé. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Mamí? ¿Mamí? ¿Dónde está mi papá? ¿Hay mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¡Bábí! 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 No hay papá. No hay papá. No hay papá. ¿Mamí? 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 ¿No más un salón? ¿Tenía de acuerdo? ¿Tenía de acuerdo será más bien que eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!